bien chicos buenos días entonces vamos a trabajar hoy día en este trimestre con el uso del power point y habíamos hablado que es el power point es para el uso de que de hacer presentaciones hacer este hablar de un tema hacer su presentación insertando imágenes sonidos audios animaciones etcétera ese es el uso digamos que es principalmente para el uso del power point pero para eso chicos nosotros debemos conocer sus partes citas como ven ahí ahí está mencionando la imagen las partes que contienen el power point entonces por ejemplo vamos a reconocer las partes power point por ejemplo tenemos la barra de herramientas de acceso rápido es lo que se encuentra acá de chicos es ahí donde se encuentra la barra de herramientas de acceso rápido qué quiere decir esto que cuando yo quiero guardar o abrir un archivo o ver rápidamente una información lo accedo por este medio por ejemplo voy a hacer este proceso hago clic aquí y puedo si no adquiero de accesorio que sea pues para poder abrir un documento hago clic ahí y ya lo selecciona y ver puedo yo utilizar cualquier de estas opciones para acceso rápidos pongo acá clic ahí y puedo abrir un documento no ve es de acceso rápido muy bien pasamos a a la barra de título esto de acá esto es la barra de título de donde lo ubico aquí aquí mismo ve la barra de título y que a que nos indica esa barra de título es donde vamos a ver el nombre del trabajo nosotros guardamos un archivo por ejemplo aquí en este en esta opción que es para guardar es un disquete quizás no lo con ustedes pero es como un modelo disquete en la opción de guardar cuando hago clic ahí me da la opción de que de guardar nuestro trabajito y acá es cuando nos supone no los ya la presentación los planetas y acá diré no los planetas hecho en power point para eso se llama en la barra de título muy bien chicos bien pasamos a otro que nos dice área de esquema donde lo ubico eso área de esquema aquí ve chicos aquí acá es el área que acá solo tengo uno ve una que quiere decir en las presentes cuantas diapositivas tengo creado acá a esto se lo llama área de esquema entonces acá tengo uno si yo deseo crear más diapositivas en el medio de esquema entonces pongo clic derecho pongo nueva diapositiva y tengo dos ven dos si ese es un método si no también puedo hacer acá acá dice nueva diapositiva también me da acceso entonces dentro de mi área de mi esquema encuentro tres diapositivas chicos muy bien continuamos la cinta de opciones se encuentra en este medio acá ve todo esto vienen a ser la cinta de opciones esto de chicos todo esto viene a ser la cinta de opciones ya esto viene a ser la cinta de opciones de cada trabajito que hacemos de una pestaña de digamos de información por ejemplo este es este la cinta de opciones de la pestaña inicio tenemos la cinta de opciones de la pestaña plumas de la insertar ve y así etcétera de diseño transición y si son pestañas y lo que vendría a ser son sus cinta de opciones muy bien que más lo dice que partes más tiene el powerpoint el área central el área central es digamos el área donde yo trabajo ven este es el área central no es sólo donde yo voy a trabajar voy a poner un título voy a poner una imagen voy a poner el sonido voy a poner vídeo etcétera eso nos dice el área central también nos indica y digamos las notas bueno acá no lo visualizamos ya cuando empezamos a trabajar lo vamos a ubicar donde aquí donde dice notas acá debe haber una opción no de que yo puedo acceder a unas notas también tenemos la barra de estado que está aquí ya esta barra de estado nos indica chicos a qué a cuántos diapositivos tengo creado sólo acá mira uno a tres diapositivas si yo agrego aquí más diapositivas me debe aparecer o número 4 dice de 2 a 4 estoy en la diapositiva 2 de 4 diapositivas si yo me ubico en la primera dice estoy en la diapositiva 1 de 4 diapositivas también nos indica en qué idioma está trabajando en mi powerpoint yo clic acá ya yo puedo no me permite pero acá si yo quiero seleccionar triángulo también me permite ver ahí y también tengo errores ortográficos que ejercicio y hay textos que tienen también me indica cuántos errores ortográficos tengo ya muy bien que más nos dice a botones de vista donde lo ubico acá chicos este labor botones de vista esta parte y que nos indica eso cuando yo clic ahí puede ser en esa visualización normal tenemos clasificado de positiva de esa manera mira la visualización de diapositiva otro tengo vista lectura de tamaño grande no o ponemos menú que sería siguiente no pasa la sin como no tengo nada entonces eso me indica pongo clasificado de diapositiva o la normal que nosotros trabajamos a eso nos indica chicos bien y último dice el botón zoom o sea la opción zoom la zoom como su propio nombre dice su 1 poder acá acercar por no podemos digamos este poder alejar nuestra positiva o podemos acercar al 100% o también podemos más acercar ve 150 pero recomiendo trabajar a un 100% pongo al 100% muy bien entonces también cuando los derechos chicos también nos indica la barra de de que esta es una barrita de desplazamiento que yo puedo subir a la de positivos que quisiera trabajar bien eso es referente a todo las partes que contiene nuestro power point